de la ciudad de Ecuador Multicolor. Regresamos a Ecuador Multicolor, hoy desde Cuenca, en el barrio de la Convención del 45, el barrio de los Olleros, un barrio de tradición alfarera, desde un taller de la familia Encalada, con Iván Encalada, que es parte precisamente de esta familia que ama esta actividad y que tienen un museo abierto al público para que los visitantes puedan conocer lo que ellos hacen, de la habilidad que tienen precisamente con sus manos y lo que pueden ofrecer a todo el público. Iván, cuénteme, ¿hace cuánto tiempo usted aprendió este oficio? Cuénteme de quién aprendió este oficio. Bueno, nosotros, todos los hermanos más que todo, aprendimos jugando aquí con mi papá, viéndole cómo trabaja. Primero jugando en el torno, después jugando haciendo moldes o jugando. Y después vimos la riqueza de lo que es producir. Empezamos a producir. O sea, todo comenzó como un juego y se convirtió en una profesión que todavía lo considero un juego todavía. Usted ama lo que hace, en realidad, porque usted tiene una profesión diferente. Sí, gracias a Dios. Esto es como una adicción, sé decir, ya. Donde uno empezó a tocar el barro, ya no puede dejar de hacer o de producir. es fácil, es complicado, toma mucho tiempo aprenderlo. Lo que pasa es que ser un alfarero completo es bastante complejo porque hay que saber dominar las arcillas, hay que dominar el torno, hay que dominar las quemas, hay que dominar los acabados. O sea, sí es bastante complejo. Es un oficio, un oficio muy completo. Iván, si usted puede resumir un poquito el proceso de elaboración de un producto utilitario, cualquiera que usted quiera escoger ahora, ¿cómo lo describiría? ¿Cuál sería ese proceso? Bueno, el proceso para una vajilla, por ejemplo, la que hacemos aquí, la vajilla negra. Nosotros primero seleccionamos la arcilla, lo dosificamos, lo preparamos, una vez preparada la arcilla, con las técnicas tradicionales, por supuesto, lo lo llevamos del torno, lo modelamos, lo acabamos, lo pulimos, lo bruñimos, lo quemamos, lo hacemos reducción y prácticamente la pieza ya está terminada. ¿Y a cuántas personas trabajan acá? En este proceso, ahorita prácticamente estamos trabajando con unas seis personas más o menos, entre hijos, empleados, y uno mismo. Ya, no todos son la familia. Sí, hay dos personas que se les contrata, más que todo para los trabajos fuertes como la dosificación de la arcilla, la preparación de la arcilla y ciertas etapas del proceso. ¿Hay muchos visitantes cuencanos o más son los turistas que llegan hasta este museo y taller? De un 100%, el 80% diríamos que son fuera de la ciudad o extranjeros, el 20% es de aquí, pero ha habido ese 20% es una clientela que ha pasado de generación a generación. Antes eran los abuelitos, ahora eran los padres, ahora son los hijos y posiblemente sean los nietos, o sea, como el taller siempre se ha ubicado aquí, alguien alguna vez ha pasado por aquí. Este es un taller que usted le considera que es muy productivo, que en realidad les alcanza para mantenerse de buena manera, que es económicamente rentable. Sí, sí es económicamente rentable, no para ser millonario, pero sí como para mantenerse bien, mantenerse a un nivel medio, más que todo. el problema de nosotros es la producción, lo que pasa que como es un producto muy manual, casi 100% es todo a mano, aquí el que manda es la mano de obra, la mano de obra es lo más caro, pero bueno, más que las maquinarias es la mano de obra. ¿Cuál es el producto que más le interesa al público? Aquí tenemos, gracias a todos, a veces uno dice el producto estrella es la vajilla negra, pero no, es mentira, a veces el producto estrella son las macetes o los adornos o los componentes para la casa, o sea, es todo en conjunto, pero el producto estrella sería la casa, más que más que los productos en sí, la casa en sí, porque eso es lo que les llama la atención a todos. Y lo más importante, la habilidad que ustedes tienen en transformar un poco de barro en una obra de arte en realidad, la habilidad que tienen, esa magia que tienen en sus manos que pueden conseguir cosas tan bonitas y que vamos a mirar de alguna manera en la siguiente nota cómo se puede conseguir aquello. Toda una vida dedicada a la alfarería, José Encalada aprendió este oficio casi por casualidad. Yo a este barrio llegué en el 48, todavía muy pibis, y aprendí el oficio de la alfarería. Y desde entonces he sido muy curioso con los maestros, he tratado de preguntarles cómo ha sido más antes el trabajo, cuáles eran las costumbres, y qué hacían, en dónde desprendían la mercadería. Entonces ellos unos me han conversado que ha sido bastante durísimo, es como la actualidad, pues de que hay un medio de transporte como para poder salir a los diferentes lugares. Íntimamente tenían que utilizar el burro, que había burros o el caballo, pero más era lomo de burro. y yo lo consideraba bastante durísimo y dije que ya me metía un problema grande en este oficio porque, ¿a dónde voy? Pero no se pensaba en el futuro, porque pensando en el futuro uno tenía que resignarse. Bueno, llegué a trabajar el operario en aquellas épocas, no ganaba dinero, solamente la copia. Entraba el operario de mañana, tomaba café, luego el almuerzo, el café de la tarde, la merienda, y eso era todo lo que ganaba el operario. Que ya subiera al torno nos daban tiempo los maestros de subir al torno porque decían que a los años o dos años tienen que subir al torno porque a no ser que sea un familiar para que le suba rápido al torno. Y como yo era el único extraño dentro de la parería porque mi familia nunca pensó que iba a ser un parero. Y a mí tampoco me gustaba, pero a la necesidad del tiempo y las circunstancias como se dice, tuve que aprender. Bueno, y así llegué a ser maestro ya de 16 años. Fui maestro, pero aprendiendo los domingos del torno, aprovechando que el maestro no estaba en la casa. Al vivir en un barrio de alfareros, su actividad continuó y constantemente ha buscado innovaciones. Lo que he pensado cuando aprendí no era más que ollas, platos y algunas otras cosas. Y eso lo hacían todos los compañeros. Entonces era una demanda al mercado de una sola cosa y el que tendía un poco más. Y he pensado que cambiando de forma de modelos, de colores, de los barniz que antes pitriado al plomo, creo que sí ha salido adelante bastante de las cosas. No mantenerle una sola cosa ni un solo vitrio. Luego ya nos tocó que la sanidad prohibió el plomo. Entonces ya me he inventado la vajilla negra hace 30 años más o menos. entonces así probando, probando, como dice el periodista, se sacó la vajilla negra y ya luego después cuando la televisión se hizo aquí a popular ya se veían los documentales. Entonces uno se daba cuenta de qué manera trabajan en diferentes naciones. Pero de todas esas me he quedado con la propia. Poco a poco sus hijos se han involucrado y esta es hoy una empresa familiar en la que todos los miembros colaboran y han volcado esfuerzos para perpetuar este arte. Lo hacen mediante su trabajo y en el taller en calidad de museo. Los esfuerzos de los encaladas se enfocan a no permitir que la cerámica artesanal desaparezca y que el barrio Convención del 45 mantenga su identidad alfarera. Estamos de vuelta a este rinconcito de este taller de este museo de la familia encalada. Estamos con Iván. Esta es una cantina de las tantas cosas bonitas que se pueden elaborar en este sitio y acá tenemos de alguna forma un muestrario de algunos de los productos que se elaboran acá. Iván, cuénteme usted cada una de estas cositas. Entiendo que cada una tiene alguna técnica diferente, algo que les distingue en este proceso de elaboración. Unos más difíciles, otros un poquito más sencillos tal vez. Bueno, aquí hay varios productos con diferentes técnicas. Por ejemplo, la vajilla negra es un proceso muy individual aquí tenemos piezas pintadas al frío y envejecidas que es muy apetecidas por las quintas, hosterías, restaurantes, rústicos que se inclinan por esa decoración. Pero la base de todas estas piezas es del torno porque la mayoría son piezas redondas y se ocupan sus formas redondas para hacer los cuerpos de los bús, de los animales. Eso es en gran mayoría la elaboración de sus piezas. ¿Cuánto se tarda en la elaboración de una pieza como una olla como esa, por ejemplo? Por ejemplo, una olla como esa un día podría ser todo el proceso desde la hechura, pintado, pintado, acabado, decorado, y hay piezas que son mucho más sencillas, menos tiempo, pero sí cogen su proceso. Para las personas que quieran visitarles, ¿en qué horario les pueden visitar? ¿En dónde están ubicados exactamente? Nosotros estamos ubicados al final de la Mariscal Amar. Está abierto prácticamente de lunes a domingo. No se cierra prácticamente ningún día del año. Los 365 días del año está totalmente abierto para que la gente venga y disfrute. Vamos a conocer más detalles en nuestro último bloque de lo que se puede hacer y de toda estabilidad que la familia encalada la tiene ya desde hace muchos años atrás aquí en la convención del 45 en la ciudad de Cuenca. Volvemos después de la pausa.